Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal ¿Queréis aprender a chutar faltas como Leo Messi? Pues hoy os voy a desvelar varias claves para chutar faltas como el crack argentino ¡Empezamos! Venga chicos, empezamos y os voy a empezar con la primera clave de este vídeo de cómo chutar faltas como Leo Messi Lo primero que hacemos cuando recibimos una falta es colocar el balón en el suelo Os tengo que decir una cosa Esto cada uno lo coloca de su manera Hay gente que le quiere dar por la válvula Hay gente que cada uno tiene su posición Yo para mí, la posición de Walt no hay ningún secreto de si le das por la válvula la pelota va a coger más rosca ni nada de esto Como he podido escuchar Estos son leyendas urbanas de campo de fútbol Esto no existe Yo lo que sí que os voy a decir es que ahora la colocaremos por el signo de la Premier League para que luego, a la hora de cómo pegarle, os lo enseñe mejor Así que lo primero, colocar la pelota Ya os digo, no hay ningún secreto La podéis colocar por donde vosotros queráis Segunda clave para realizar un tiro de falta como Leo Messi Y muy importante La posición del pie de apoyo y los pasos que tenemos que hacer Mira chicos, la posición del pie de apoyo tiene que estar Nuestra puntera tiene que estar en la mitad del balón y más o menos unos aproximadamente 10 o 15 centímetros de distancia hacia el balón Otra de las partes muy importante La carrera hacia atrás ¿Vale? Los pasos que hacemos hacia atrás Vendo varios vídeos de Messi He visto que Leo hace 3 pasos desde atrás O sea, haría 1, 2 y 3 Y aquí se quedaría Y entonces para adelante vendría a ser lo mismo Quedaría 1, 2 Y llegaría aquí en la posición perfecta del pie de apoyo para hacer un chute espectacular La posición de clave para realizar este golpeo de falta como Leo Messi La posición del cuerpo Muy importante Todos los mecanismos chicos son importantes Y se salen a perfección Todos estos mecanismos A la hora de lanzar la falta Lanzaréis una falta espectacular La posición del cuerpo Tenemos que tener una cosa muy clara chicos Cuando llegamos al balón Cuando hemos puesto nuestro pie de apoyo Nuestro cuerpo no puede estar ni muy para atrás Porque el balón Primero no cogerá rosca Y luego se irá hacia las nubes Ni excesivamente para adelante ¿Por qué? Porque el balón no cogerá altura Y tocará contra la barrera Y eso no lo queremos Lo que tenemos que hacer es Tenemos que practicar una posición del cuerpo Un poco hacia adelante Pero que a la hora de chutar Nuestro cuerpo tiene que hacer como una C ¿Vale? Es importantísimo Tiene que hacer como una C Nuestro cuerpo ¿Vale? Un poquito hacia adelante Y a la hora de chutar Para que coja la rosca perfecta La altura para superar la barrera Y puede ir por toda la escuadra Así que este movimiento Lo tienes que practicar mucho En vuestros chutes de espalda Cuarta clave De este tutorial Mira chicos Con qué parte del pie darle Y por dónde darle a la bola Mirad Para hacer un chute de rosca Que es como el que hace Leo Messi Como ya explicamos En el otro tutorial De cómo chutar chutes de rosca Le tendremos que dar Con toda esta zona del pie ¿Vale? Es el interior del pie Un poquito Hacia la parte de delante De nuestro pie Básicamente Con esta zona Y por dónde le tenemos que dar Al balón Si veis Como hemos dicho antes El símbolo de la Premier League Le tenemos que dar Justamente Un pelín Por abajo Y del símbolo De la Premier League Para que coja La altura perfecta Otra de las puntos Muy importantes Es a la hora de chutar Cómo acompañaremos La pelota Para que coja Este movimiento De rosca ¿Vale? Si le pegamos Plano La pelota No hará ningún tipo de rosca Si le pegamos Con el interior Y le acompañamos La pelota La pelota Como puedes ver Gira Sobre sí misma Y hace el efecto De rosca Deseado Para que coja Un efecto A la hora de chutar ¿Vale? Que es perfecto Así que Como hemos dicho Un poquito Por debajo Del símbolo De la Premier League Aquí lo tenemos Un pelín por debajo Y con todo El interior De nuestro pie Y ya os digo Siempre Acompañaremos Para que la pelota Coja rosca Chicos Ya hemos terminado De explicar Todas las claves Para lanzar Un tiro de falta Perfecto Como Leo Messi Ahora os hago Un breve resumen De todas las explicaciones Que hemos tocado En este tutorial Empezamos La posición del balón ¿Os acordáis? Da igual Lo siguiente En la posición También del pie de apoyo Y los pasos Que tenemos que hacer Hacia atrás Posición del cuerpo Al llegar Al balón Recordad En forma de C Un poquito Echados para adelante Para que coja La rosca perfecta Y después Con qué parte Del pie Tenemos que Chutar el balón Y cómo tenemos Que acompañarlo Para que nos salga Un chute perfecto A la escuadra Como los del crack argentino Ahora os voy a pasar A dar unos consejos Para que mejoréis Estos chutes Tanto en vuestros entrenamientos Y que podéis marcar Golazos en vuestros partidos Para terminar Y antes de los ejemplos De los chutes de falta Que os voy a enseñar Los consejos Mirad Como podéis ver aquí Tenemos una barrera Más o menos Y esta sería la distancia Para que nos pondrían el balón Para chutar esta falta Y uno de los consejos Que os quiero dar Es que siempre busquéis Al chico más pequeño De la barrera Para pasarle por encima El balón ¿Vale? Esto también depende mucho De si está cerca O lejos la barrera Porque tendremos más tiempo De que el balón caiga En este caso La barrera es Hasta más alta que yo Es bastante alta Y es difícil de superar Pero en este caso Tendríamos a los dos chicos De nuestra derecha Que serían Los más bajitos Entonces En esa posición A nuestra derecha Normalmente Se colocaría el portero O se tendría que colocar allí Podríamos intentar Hacer un chute Hacia el lado del portero Para sorprender O Si hemos practicado mucho Y no se nos da muy bien El chute de falta Podríamos intentar Pasar por encima De los chicos más altos Así que siempre Hay barreras que se colocan mal Así que siempre Buscamos al chico más pequeño Para pasar el balón por encima Segundo y último consejo Que os doy La potencia que le tenemos Que dar al chute Por supuesto Depende de lo cerca O lo lejos Que estemos de la portería Si estamos más lejos Daríamos un chute Con muchísima más potencia Por lo que Podríamos coger Algún paso más Para darle más potencia Al balón Si lo necesitamos Como hemos dicho Leo hace tres pasos De hacia atrás ¿Vale? Y sería un disparo Muchísimo más agresivo Por otra parte Podemos también Podemos Si lo tenemos Más cerca al chute Estamos muy cerca del área Cambiaríamos Desceramente La forma de chutar Ya que Lo que gustaríamos Sería Un poquito más de precisión Aunque el chute de rosca Y el chute de lmx Es 100% preciso La potencia Importa Es lo que importa Mínimamente Es lo que tiene que ser Muy preciso Y si estamos Muchísimo más cerca Lo que tenemos que hacer Es aún Darle muchísima más precisión Y hacer un chute Un poquito más suave No importa tanto la potencia Porque si no El balón No os acabará de caer Y posiblemente Pasará por encima De la portería Así que ahora chicos Os dejo Muchísimos ejemplos Para que veáis Cómo se hace este chute De falta Perfecto Como Leo Messi Espero que lo practiquéis mucho Y venga ¡A tope! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!